Tuvimos más de 300 corredores que reitero que la situación como está, uno siempre pensaba que podían ser mucho menos, pero no, la gente nos dijo que sí, feliz de todas las felicitaciones que hemos recibido. Trabajar en Santa María y con la calidad de gente que tenemos acá, tanto en la municipalidad, es increíble, entonces las cosas se hacen mucho más fácil, se te aliviana un montón el tener gente que es idónea y te acompaña. Así que gracias a todos los integrantes de la municipalidad, desde obras públicas, inspectores de tránsito, a la señora Intendente, realmente un gracias inmenso, 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 porque esto se logra con eso, haciendo esfuerzo entre todos. Dos días de trabajo, la carrera escalada y hoy la carrera trabajando con el personal municipal, ustedes, todos. Dos días de trabajo intenso, es decir, vienes desde antes, ¿no? Pero son los días previos, son los más duros y hemos tratado de sacar las acreditaciones rapidísimo. La crono escalada ayer con más de 70 corredores, también fue increíble, así que bueno, el balance es súper positivo, así que sumamente felices este grupo por lo que hemos logrado este año. Este año tuvimos el apoyo de Mervic, de Vilcas, del señor Itoku, la municipalidad de Santa María de Punilla, en su dirección de deporte, junto a Michael, su director de deporte, el cual estuvo a la predisposición de trabajar codo a codo para que esto salga impecable. M storedo a la crema magistrados que hubo conmigo en el PR. MERSICIDéntrico. MERSICIDENTE. 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 MERSICIDENCRIDENTE. ¡Gracias!